El exdiputado explicó la situación que se vive con el tipo de cambio del dólar, una preocupación para muchos, en especial las personas que tienen créditos en esta moneda. El tema fiscal es un aspecto que también colabora con la situación. Bueno, es una corrección, no se arregló el tema fiscal a tiempo y el mercado cambiario reacciona. Hay un problemita con las tasas de interés de Estados Unidos que están subiendo, eso tiende a jalar dólares de nuestra economía y para evitar que se suban mucho las tasas de interés, pues hay que aceptar un poco de devaluación, pero básicamente el tema es la incertidumbre que causa el tema fiscal. ¿Es preocupante la situación que se vive o lo que podría pasar con el dólar? No es preocupante porque, en el sentido de sentir una tensión, porque hay suficientes reservas, pero sí no debe ocurrir de esta manera. Esta es la respuesta del mercado a la falta de capacidad para resolver el tema fiscal. O sea, perdemos el control de una variable importante, como es el tipo de cambio, y lo óptimo es que en la macroeconomía sea manejada y no que el mercado resuelva por su ruta. En cuanto al futuro del plan fiscal, Solís tuvo escuetas palabras. Yo no quisiera meterme en esos temas, pero soy optimista. ¿Se siente que va a salir avante? Sí, espero, sí, pero no quiero meterme en el debate sobre ese tema, pero espero que sí. Otón Solís Fallas es el director por Costa Rica ante el BCIE.